¿Qué tal mis besocones? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo quiero ver y reaccionar a los típicos vídeos de TikTok, a los más graciosos seguramente de vuestro país, de Argentina. TikTok es una plataforma que me han dicho muchas veces que, cago me, ¿tienes TikTok? No, no, de verdad no lo tengo y de verdad yo gasto muchísimo tiempo, obviamente, pues en editar, crear vídeos para el canal y no sé si tendría tiempo de subir ese tipo de contenido gracioso en TikTok. A mí el tipo de humor absurdo, tonto y un poco bestial, sí, me gusta, pero de verdad creo que no le sacaría suficientemente provecho a TikTok, así que de momento no tengo esta plataforma y no, normalmente no la utilizo, la verdad. Así que vamos, sin más dilaciones, a reaccionar cualquier vídeo que he encontrado por ahí de TikTok argentino, obviamente. Si te rías y pierdes, ni me el TikTok. Cuidado. Comenzamos con los vídeos. Ma, vení. ¿Qué pasó? Vení. ¿Qué? Vení una cosa. Escuchá, todo lo que yo te diga lo tenés que decir en diminutivo, ¿ok? Auto. Autito. Agua. Agüita. Vaso. Vasito. Mamolpi. Mamolpito. ¿Cómo está el trigo? Dale, mami, anda. ¿Otra madre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un toro, dice. Gente normal metiéndose en la pileta, o sea, en la piscina. Yo sí lo hago así. A los 10 años. Hay que poner plata para la comida. Bueno, vamos a poner plata para la cerveza. Toma, lo que tú quieras, muñeca. Ah, el niño y todo. Qué cabrón es. Yo te lo tradujo. Quiero que me traduzcas. Al español, I want to see gas. Pero no me lo traduciste. ¿Qué es gas? Gas, mami, literalmente. ¿Qué es gas de hornalla? Claro. ¿Y qué te tengo que decir? ¿Quiero ver gas? ¿La gas ha dicho? Que se cae, que se cae. No, amigo. Muy. Mirá esa pose, amigo. Vos sos demasiado fachero. Vos tendrías que trabajar en Leris, amigo. Con esa facha, conquistás toda América, boludo. Y con ese culo, ¿sabés el levante que tenés? Leo Messi, te chupa la pilja, amigo. Mirá, mirá, y con estos dientes, publicidad a fuego. A ver, ve, ve. ¿Merendamos? Vuelve. ¿Qué haces? ¿Qué bebe? En la cuidad, vamos a jugar. Mi mamá siempre me la pone arriba. La leche, me la van a jugar. ¿Qué puede hablar? Sí, va, vito. Si venís a mi casa, la hago yo. No. No. Una buena chocolatada. ¿Y la azúcar? Va a ser el pobo ni la azúcar, la una chocolatada. Si no hay azúcar, yo no tomo. Mi mamá me prohibió la azúcar. Está buena, ¿no? Nunca me voy muriendo con vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cariño! ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! Con esta tontería me hay que puedes hacer al troll, ¿eh? ¡Bum! Vuelve Amigo, amigo, rápido Vení un segundo rápido, tengo el tiempo contado En serio, puedo estar rápido Escuchá, tenés que decir TUSA y después la palabra TUSA y después la otra TUSA y después la otra, dale, ya TUSA diciendo, TUSA PIBE, TUSA ESTE TUSA A, TUSA TENGO, TUSA TIEMPO TUSA CUANTO, TUSA POR TUSA, mirá Bien, escuchá, ahora más difícil guacho TUSA Lo vas a tener que decir dos veces TUSA, 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 dale TUSA, TUSA DICIENDO TUSA, TUSA PIBE, TUSA, TUSA ESTE TUSA, TUSA A, TUSA, TUSA TENGO TUSA, TUSA TIEMPO, TUSA, TUSA CUANTO TUSA, TUSA POR TUSA, TUSA, mirá Bueno, muy bien, ahora le doy todo al revés ¿Me da para arriba? Sí Mirá por cuánto tiempo tengo a este pibe TUSA Güey, me tuve que subir a la puta cocina Porque el pinche gato se atoró Güey, güey, cómo te voy a sacar Y te pendejo, le quiero ayudar ¿Saben qué? Caminando por aquí Por una parte Y me di cuenta que en este camino hay eco Miren, eco ¡Cállate concho de tu madre! ¡Eco no murió! Hola, ¿qué pasa? Es que le ha dejado, no ha mexicado Hola Venga, que gratuito la hostia A Elías le gusta la novia de su mejor amiga Camila está embarazada ¿Qué? ¿Cómo embarazada? ¿Qué Camila? ¿Estás jugando o qué? ¿Cómo, Sofía? ¿Estás embarazada, estúpida? ¿Estúpida? Martín Estás haciendo el azar ¿Cómo? Si estás haciendo el azar ¿Te das cuenta? Toma, te hablas como un pelotudo todo el día Así, boludo, este pibe ¡Papá! Estás haciendo el azar Toma Cuando no encuentras algo Tengo que irme, tengo que ir La remera, la remera ¡Mamá, mamá! ¿Qué ves, hijo? ¿Dónde metiste mi remera de Mickey Mouse? Está ahí con toda la roba Acá no hay nada ¿Estás segura que la metiste acá? Gonzalo, llego ahí Y a encontrarla te juro que te mato ¡Ah, vale, mamá, que me tengo que ir! ¡Por un saludo! Ahí está Es el tema No estaba, va a ir ¡Hijo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? A la velocidad, ¿eh? Entrando a trabajar Joder, que trabajo más ¡Ey! ¡Ey! ¡What?! ¡Ja, ja, ja! El turro El que sabe Traekwondo El loco del grupo Amigo, amigo Escuchá, escuchá, escuchá Reto nuevo para vos Tenés que dibujar Un cuadrado Pero Con tres líneas, amigo ¿Cómo haces? Un cuadrado Una Pero con tres líneas Y no puede ser un triángulo Dos ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Ah, el papel O sea No está difícil ¿Qué haces? Cuando se termina el papel Puede hacer un cuadrado ¿Qué haces? No, así no Amigo Un cuadrado Con tres líneas, amigo ¡Ah! No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué hija de p***? Vamos, vamos, vamos Puta madre, Samantha ¿Qué quieres? Me mienes Me mienes, dice ¿Qué es esto? Aceite No Nata ¡Ay, no, no, no! ¡Opi, no! ¡No! ¡Vení! ¿Qué hijo de p***? Ah, se va a caer ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malato! Má, van 100 ladrillos en un avión Se cae uno ¿Cuántos quedan? ¿Qué? 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 ¿Cómo haces para meter? ¿Cómo haces para meter un elefante en una heladera? ¿Un elefante en una heladera? No sirve ¡Dale! Y meto el culo primero No, abrí la heladera Métese el elefante Y cerrá la heladera Me encanta ¿Cómo haces para meter una jirafa en la heladera? Mételo la jirafa Cierra la heladera No No, primero tenés que sacar el elefante Y después ¡Ah, eh! Se va a aportar Escucha, al Rey León hace una fiesta ¿Qué animal falta? Al Rey León hace una fiesta ¿Qué falta? ¡Dale! Pero están todos los animales No, falta de girar porque están en la heladera Un conejo tiene que pasar un lago lleno de cocodrilos ¿Cómo hace? ¿Un conejo salta por arriba las cocodrilos? No, acá arriba los cocodrilos están todas las fiestas El Rey León Ay, Dios mío El conejo igual termina muriendo ¿Por qué? ¿Por qué se va? No, porque se le cae el ladrillo Que cayó del avión ¡Madre mía! Vos cuando venías al supermercado a comprar leche Tenías que llevar la primera La segunda Y la cuarta Porque la tercera la vencida Siempre he querido hacer esto Ay, ay ¿Es un altavoz? Ya veis que las cosas así sin sentido Chistes malos son mis favoritos Y algunos de los vídeos Pues contienen este tipo de De manera de ser, ¿no? En fin, TikTok es así Antes de terminar este vídeo Quisiera haceros una pequeña bromita No os enfadéis Si queréis podéis participar Y me vais a decir ¿Y cómo vais a participar? Bueno, yo voy a decir Unas frases, ¿vale? Y cuando termine esas frases Tenéis que decir K ¿Vale? Yo me llamo Carolina Pero de C-A-K ¿Vale? ¿Empezamos? Es una tontería Dona Juana Galó Tenía una co Llena de K Para tu bo ¿Pero qué ha pasado? Es una tontería Pero podría haber salido Perfectamente en TikTok Si queréis hacer TikTok Y utilizar esta tontería Que acabo de hacer Delante de la cámara Perfectamente Porque la persona que no lo sabe Se va a comerla ¡Se la va a comerla! ¡Gracias! 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 Sobrando Gracias por ver el video.